Mami, dame tu cuchi cuchi, que lo quiero ma, lo quiero, come on, dame un cuchi cuchi, dame un cuchi cuchi, dame un cuchi cuchi, dame un cuchi cuchi, nena, al pasito, dame un cuchi cuchi, 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 mami, al pasito, dame un cuchi cuchi, te levantas por la mañana y ya me pides cuchi cuchi, Y yo de desayuno le llevo su cuchi cuchi Ella me dice papi tomando tu cuchi cuchi Al pasito yo a ella yo la vi Pero con su movimiento ella me puso feliz Soñaba hasta abajo y me hacía sentir Que ella es una montra que lo sabe bailar Y adonde que vive en la capital Dame un cuchi cuchi, cu cu cuchi Dame un cuchi cuchi, cu cu cuchi Dame un cuchi cuchi, cu cu cuchi nena En Santo Domingo, no saben bailar En Puerto Rico, no van a gozar Las italianas, no quieren tocar Porque tenemos un cuchi cuchi Quiero regalar, baby En Santo Domingo, no saben bailar En Puerto Rico, no van a gozar Las italianas, no quieren tocar Porque tenemos un cuchi cuchi Quiero regalar, baby Dame un cuchi cuchi, ajá, ajá, ajá Dame un cuchi cuchi, ajá, ajá, ajá Dame un cuchi cuchi, ajá, ajá, ajá Dame un cuchi cuchi, nena Dame un cuchi cuchi, ajá, ajá, ajá Dame un cuchi cuchi, ajá, ajá, ajá Dame un cuchi cuchi, ajá, ajá, ajá Dame un cuchi cuchi, nena Latin Power, mamá, le gustan las baby y también las nenas Y las que no se muevan no saben bailar Porque este cuchi cuchi lo traímos para ti Para que lo bailes en la disco Tu tiene habilidad para decirme que no Demuéstrale a las otras que tú eres la mejor Que con Latin Power tú has llegado a home No existe competencia que te des ponchao A todos los constricantes los tenemos pagados Apagao, ma, Latin Power, ma Te lo dije, mami Para mi gente vengo a cantar Este nuevo estilo que le va a gustar De Santo Domingo lo traje pa' ti Agarra a tu pareja y comienza a bailar Cuchi, dame un cuchi cuchi Cu, cu, cuchi Dame un cuchi cuchi Cu, cu, cuchi Dame un cuchi cuchi Cu, cu, cuchi nena Dame un cuchi cuchi Dame un cuchi cuchi Dame un cuchi cuchi Dame un cuchi cuchi, mami Dame un cuchi cuchi Dame un cuchi cuchi Dame un cuchi cuchi Dame un cuchi cuchi, nena Dame un cuchi cuchi Dame un cuchi cuchi Dame un cuchi cuchi Dame un cuchi cuchi, mami Dame tu cuchi cuchi Yo quiero tu cuchi cuchi Ven, dame tu cuchi cuchi Dame tu cuchi cuchi, mami Latin Power De Cora, ma Te encanta Te gusta Te encanta, ma ¡Gracias!